... Nos encontramos con Javier Huertas, que aparte de cocineros propietarios de muchos de los negocios de hostelería de aquí de Valdepeñas y de la comarca, como Salón Los Delfines, como el restaurante Santa Cruz o también propietario de la empresa La Vuela Cándida. Javier, buenas tardes. Buenas. Cuéntanos qué presenta vuestra empresa aquí en la feria de novios y eventos. Bueno, pues lo tenemos separado por diferentes secciones, como puede ser el hotel-restaurante Santa Cruz, el complejo Los Delfines y el tema de Catering. Bien. ¿Las bodas que hacéis en los salones Los Delfines o en el restaurante Santa Cruz se distinguen en algo o los montajes son iguales, los menús son iguales? No, los menús pues depende de cada cliente, de cada pareja, hablando de bodas, porque aparte de bodas, pues bueno, damos también tanto comuniones, cualquier tipo de celebración. Entonces ellos nos dan un poco la idea de lo que quieren y nosotros, pues referente a eso, pues ya le ofrecemos todo. ¿En qué se diferencian vuestros montajes? Pues en nuestros montajes, como podéis ver, tenemos diferentes montajes, diferentes vajillas, mantelería, de todo. Y en el tema gastronómico, pues bueno, tenemos una amplia gama de productos. ¿Cualquier persona o pareja que quiera hoy en día hacer una boda civil en vuestros salones se pueden casar directamente también y ya pasar a cóctel y ceremonia, y bueno, cóctel y banquete? Sí, sí, por supuesto. Tenemos una zona habilitada para que se puedan casar. O sea, civil, además que el porcentaje está subiendo en dos años, de dos años hasta el brote, pues está subiendo mucho la boda civil. ¿También hacéis montajes al aire libre en verano? ¿Tenéis algún espacio? Sí, sí, claro. Con el tema, bueno, en lo que es el complejo de los delfines tenemos, en el Hotel Santa Cruz también tenemos, y referente a Caterin, pues ellos nos dicen la finca o el sitio, el lugar donde tenemos que ir y nos adaptamos a lo que ellos quieran. ¿Vuestros Caterin los podéis servir a cualquier zona de España? Si hay una pareja de novios interesada. Sí, sí, tanto novios, te vuelvo a repetir, como comuniones, como reunión familiar, monterías, cacerías, digamos, estamos llegando a todos los puntos de España. También aquella pareja de novios o familia que celebra un evento puede hacerse el menú a medida, puede cambiar cosas o puede deciros que hemos esto, cambiarlo o no. Sí, por supuesto que sí. Vamos, estamos abiertos a lo que nos digan. Nosotros le enseñamos un poco los menús que tenemos para tener una base, pero se puede modificar todo. Respecto al tema de alergias, que cada vez también hay más gente con alergias de distinto tipo, vuestros menús, imagino que también estarán... Sí, sí, están adaptados y igual, sin problemas. Tanto si nos avisan en el tema de bodas, los novios, o si hay algún cambio por alguna persona que tenga alergia y si no nos avisan, también estamos preparados para poderlo solventar sobre la marcha. Los que vengan aquí a la feria, ¿les tenéis alguna propuesta u oferta especial que hacerles en la feria? Pues te vuelvo a decir, igual, tenemos unos menús más o menos que son la base, pero sobre eso nos podemos adaptar a todo lo que ellos quieran. Pues nada, que se os dé muy bien la feria. Pues muchas gracias. 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 Gracias.